... Una vez que se crea el Cuerpo Guardia Infantería... ...el 17 de noviembre de 1910... ...surge la creación de unas unidades especiales... ...en ese momento denominadas grupos de allanamiento... ...así se fueron regrupando hombres... ...a los cuales recibían una instrucción especial... ...para poder solventar cualquier crisis interna... ...que se produjera en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires... ...luego se planteó la forma de cómo reducir... ...a personas que tengan las facultades mentales alteradas... ...y es así que con el mismo personal... ...que conformaban los grupos de allanamiento... ...se crean los grupos de reducciones de mente... ...con el devenir del tiempo... ...estas dos hipótesis de trabajo se unificaron... ...para el año 1975... ...en donde se crean... ...el Grupo Especial de Combate... ...que configuraba las dos hipótesis... ...para poder trabajar en cualquier punto de la Ciudad de Buenos Aires... ...se crean en el año 1988... ...los grupos de operaciones policiales... ...y ya para ese entonces... ...los denomina G1... ...Grupo Especial 1... ...ya luego esto sigue su curso... ...sigue avanzando... ...se siguen desarrollando nuevas técnicas... ...se adquiere nuevo armamento... ...y para el año 2004... ...el 4 de agosto del año 2004... ...se crea... ...institucionalmente... ...la Sección Grupos Especiales G1... ...para el año pasado... ...para el 17 de noviembre del 2014... ...lo que era la sección... ...pasa a conformar división... ...nos ascienden de rango... ...y ya tenemos... ...reglamentadas por orden del día... ...nuestras hipótesis de trabajo... ...las hipótesis de trabajo son... ...específicamente trabajamos... ...en allanamientos de rápida resolución... ...trabajamos como... ...grupo de respuesta... ...en crisis de salud mental... ...lo que antiguamente eran... ...las reducciones de demente... ...hoy por hoy las denominamos... ...crisis de salud mental... ...trabajamos como grupo de apoyo táctico... ...para toda situación... ...en donde se necesita... ...se necesite... ...un grupo especial... ...o un grupo táctico... ...de rápida intervención... ...por ejemplo... ...en custodias... ...de... ...custodias VIP... ...custodias de mandatarios... ...traslados... ...donde se deba... ...custodiar material... ...por ejemplo... ...armas... ...que pueden ir... ...para destrucción... ...generalmente lo hacemos... ...este... ...cuando la división armamento... ...de munición... ...nos convoca para... ...para ese fin... ...hace pocos días... ...la injurición... ...de la comisaría 19... ...una persona... ...que estaba... ...alterada... ...por el consumo... ...de estupefacientes... ...más precisamente cocaína... ...este... ...había desbordado... ...y estaba... ...en una crisis... ...este... ...violenta... ...eh... ...en su primer... ...en primer momento... ...cuando... ...este... ...el móvil 100... ...119... ...es llamado... ...o desplazado... ...por el comando radio eléctrico... ...luego... ...este... ...debido al desborde... ...que... ...tenían en ese momento... ...y no tenían... ...el personal específico... ...como para... ...lograr... ...controlar... ...esta persona... ...no... ...la Dirección General de Condición Operativa... ...nos desplaza... ...al lugar... ...para... ...poder... ...este... ...operar directamente... ...sobre la persona... ...controlarla... ...e internarla luego... ...era en interior su domicilio... ...la persona estaba completamente... ...alterada... ...eh... ...una vez que nosotros... ...tomamos intervención... ...eh... ...a través de... ...el jefe de la sección... ...operaciones... ...e inteligencia táctica... ...este... ...se recaban... ...todos los datos... ...posibles... ...sobre la persona... ...se hace... ...una posoprografía... ...de la persona... ...ya sea... ...este... ...si es una persona... ...con antecedentes... ...psiquiátricos... ...si es una persona... ...violenta... ...por naturaleza... ...si tiene... ...su estado de violencia... ...fue... ...producido por alguna... ...eh... ...otras circunstancias... ...por ejemplo... ...eh... ...en el caso... ...que sea... ...este... ...sea... ...adicto... ...alguna sustancia... ...prohibida... ...y... ...de esa forma... ...eh... ...se hace... ...se... ...se... ...organiza la táctica... ...este... ...la... ...que vamos a llevar a cabo... ...para reducirlo... ...también... ...este... ...tomamos... ...contacto... ...con familiares directos... ...para que nos... ...puedan dar... ...un panorama... ...general... ...sobre la persona... ...en ese caso... ...estaba... ...la esposa... ...que también... ...estaba... ...en una crisis... ...este... ...nerviosa... ...debido... ...al... ...al... ...al hecho... ...que estaba... ...viviendo... ...ahí ella... ...nos... ...cuenta... ...que el marido... ...era... ...este... ...adicto a la cocaína... ...y que... ...ya hacía... ...tres días... ...que estaba... ...consumiendo... ...y bueno... ...llegaba un momento que... ...este... ...la persona no aguantó más... ...y explotó en una crisis nerviosa... ...para... ...para todo desplazamiento... ...o para... ...eh... ...todas las hipótesis... ...este... ...tenemos... ...este... ...aproximamente... ...uno oficial y doce hombres... ...que es este... ...el número... ...digamos mínimo... ...como para lograr... ...cualquier...este... ...la estadística es bastante amplia... ...este... ...teniendo en cuenta... ...todas las hipótesis de trabajo... ...ya sea... ...para allanamientos de rápida resolución... ...las crisis de salud mental... ...o los grupos de apoyo táctico... ...este... ...estamos... ...eh... ...como promedio... ...estamos... ...tenemos... ...una intervención... ...diaria... ...prácticamente todos los días... ...hoy por hoy... ...eh... ...todas las divisiones operativas... ...ya sea... ...de la superintendencia... ...de drogas peligrosas... ...o investigaciones... ...o mismo... ...la... ...dirección general de comisarías... ...este... ...a través de las investigaciones... ...que van... ...desarrollando por... ...este... ...propias... ...las investigaciones propias... ...siempre concluyen con... ...una intervención rápida... ...este... ...debido a que... ...por ejemplo... ...en el caso de drogas peligrosas... ...este... ...este... ...piden un grupo táctico... ...para qué... ...para que... ...se haga una irrupción rápida... ...y no... ...se pierda la prueba... ...en el caso de que... ...los... ...los delincuentes que... ...estén en el interior... ...del lugar a allanar... ...puedan... ...este... ...destruir la prueba... ...cosa que... ...este... ...pueden... ...echar al piso... ...una investigación larga... ...ya sea de un... ...eh... ...ya sea de una semana... ...un mes... ...o operaciones... ...este... ...de inteligencia... ...que han... ...demorado mucho tiempo... ...la intervención táctica... ...tiene que ser... ...este... ...rápida y veloz... ...para poder... ...este... ...controlar... ...asegurar a las personas... ...detenerlas... ...y asegurar más que nada... ...la prueba... ...para luego... ...en el proceso judicial... ...se llegue a una... ...a una... ...a una condena. ... ...a una... ...a una... ...a una... ...a una... ...a una...